¡Hey, hey! Life in the Dreamhouse Oh, yeah Life in the Dreamhouse Barbie Life in the Dreamhouse ¡Hola, Ken! Vamos a ir de compras por el cumpleaños de Barbie. ¿Quieres ir? Llevo un año preparándome para eso. Por suerte, encontré el regalo perfecto. Es un raro, exclusivo y de edición limitada brazalete de amuletos. Sí, es suficiente para Barbie. Ken, Barbie es una chica que lo tiene todo. No puedes darle un simple brazalete. Bien, señoritas, iremos de compras. ¿Y qué edad tiene Barbie en realidad? Buena pregunta. Sé que fue doctora y tienes que estudiar al menos 11 años para eso. Por lo tanto... ¡No puede ser! ¿Qué edad tiene Barbie? Bueno, se postuló para presidenta. Y debes tener al menos 35. Eso significa que tiene... Déjame ver... Más 4... Llevo 2... Oigan... ¿Qué estoy sumando? ¡Una máquina de yogurt! Gracias, Teresa. Espera, conozco esa cara. ¡No me digas que ya tenías una de esas! Ahora tengo una dotación de por vida. Una mesita para desayunar en la cama. No, 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 no. No solo es para desayunar. Esta sirve alimentos todo el día. ¡Guau, Nikki! Es un detalle increíble. Pero... hasta yo sé que ya tiene una de esas cosas. Barbie, es realmente imposible comprarte un regalo. Tan solo se necesita algo de imaginación. He notado que no tienes uno de estos muñecos. No, no solo uno. Me has dado uno cada cumpleaños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es un armario lleno de belleza. Pues yo no reparé en gastos con mi regalo. ¿Un espejo? ¿No es el espejo gratis que te dan al comprar 600 dólares en maquillaje? Te dije que no había reparado en gastos. Gracias, Raquel. Estoy seguro de que no tienes una de estas. ¿Sabes que los zapatos siempre son succionados cuando aspiras? Pues problema resuelto. Ken, tenemos un aspirador especial de zapatos. ¿Lo olvidas? Es cierto, Barbie. Tú ya lo tienes todo. Oye, Ken. ¿En serio? Antes dijeron que no le gustaría. Ten, Barbie. Sé que no es mucho, pero... ¡Un brazalete de amuletos! ¡Me fascina! Siempre había querido uno. Eres el novio más detallista y tierno que una chica podría desear. Gracias, Barbie. Pero, ¿sabes? Hay una cosa que todos se han preguntado todo el día. ¿Qué cosa? ¿Qué edad tienes en realidad? Bueno, este día, ejemplo o... ¿Qué edad tienes en realidad? ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡No!